Déjame la soledad Déjame que mi portazo te va Déjame cuando quieras Déjame cuando quieras Estás lo guía Yo no creo que el dolor Mi tristeza mi feliz Sé lo que es estar completamente libre Y siempre he sido muy feliz Tú eres mío bajo el sol Que me importa si te vas Yo no me acostumbro a nada Mi vida en el mundo yo no sé extrañar Déjame cuando quieras Déjame Déjame que mi portazo te va Déjame cuando quieras Déjame cuando quieras Déjame cuando quieras Déjame que mi portazo te va Déjame cuando quieras Déjame que mi portazo te va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!